Este es un documento de señal memoria, sonidos, hechos de paz. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desacosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de guerra, ni el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las fuerzas armadas de la república, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas indistintos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y inmunificante, todos según los cánones primordiales de Cristo Señor nuestro y del libertador Simón Bolívar han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos hechos de paz.